Lo que no podemos es poner este país patas arriba cada seis meses, señores, hay que trabajar. Y lo suyo fue protestar. Las ideas se las dejaron a los demás como viene siendo habituado. Porque son los amigos del autobús, los amigos de... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.